Las promesas no empobrecen Pero si me ilusionaron Cuando un amigo me dijo que si me echaría la mano Ha pasado mucho tiempo y aquí lo sigo esperando Pero gracias a todo eso empecé a mirar más claro Nadie te regala nada nomás por estar sentado O simplemente esperar que del cielo te caiga algo Mejor ponte a trabajar y verás los resultados Y deja ya de soñar Nadie te echará la mano Porque los que van subiendo Lo quieren mirar pa' abajo Ahora doy gracias a Dios Ahí la llevo paso a paso No quiero llegar arriba Tampoco quedarme abajo Con que me quede en el medio Me doy por muy bien pagado Aquí quiero mantenerme No quiero volar más alto Porque quiero saludar Al que me dejó esperando Ya sea que vaya subiendo O que ya vaya bajando Las promesas no empobrecen Pero si me ilusionaron Cuando un amigo me dijo que si me echaría la mano Ya ha pasado mucho tiempo Y aquí lo sigo esperando André pues aquí vamos Surpolos de la Coraza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!